Hace 50 años se vio nacer una pasión extraordinaria por los fierros, sobre todo por el Torino. De hecho, hay muchos que dicen que entre esta batalla entre Ford y Chevrolet son River y Boca y el Torino es la selección argentina. Bueno, así lo vivieron hace 50 años cuando decidieron ir a correr las 84 horas de Nürburgring. Allí, el equipo dirigido por Juan Manuel Fangio, que era el director general y director mecánico Oreste Berta, un, en aquel entonces, joven mecánico cordobés, emprendieron esta gran aventura. Fíjense ustedes el detalle. Fueron representando a la Argentina. Un montón de empresas que apoyaron económicamente decidieron que no apareciese su publicidad en el auto porque querían que el símbolo sea el Torino y el símbolo sea la Argentina. Se festejan los 50 años de aquella gesta. No se lo puede perder. Este fin de semana no porque hay elecciones. El otro, el 16 y 17 y 18, arranca todo el viernes en la fortaleza de Oreste Berta, van a estar los tres Torinos, los originales, los posta, los que estuvieron en Alemania. Están cumpliendo 50 años. Pretendimos que no pasara desapercibido. Empecé a pensar un día, digo, varios clubes van a hacer varios festejos, se va a deslucir. Me parece que esto merecería algo más. Y me puse a soñar y a soñar y digo, pero si se hace la fortaleza, esto va a ser único. Estamos trabajando. Van a venir los pilotos que quedan, que son Cacho Franco, Cacho Fangio, seguramente García Veiga, Carlos Lobosco, que fue el coordinador, Oreste, por supuesto, los cuatro mecánicos que todavía nos acompañan. Luis Landricina va a ser el padrino y va a venir con nosotros. ¿Y la gente va a poder verlos? ¿Va a poder ver los autos? Sí, esto el sábado y el domingo va a ser. Los prioritarios son los torineros, porque el homenaje es para ellos. Van a venir esos 500 autos, que ya son 1.600 personas que tenemos inscriptas. Y va a poder venir gente gratis, pero va a estacionar en otro lado y hasta que se colme la cantidad de gente autorizada. ¿Para poder verlos ahí? ¿Están los autos originales? Los autos originales van a estar en el frente de la fortaleza. Es decir, que los que vengan van a poder llegar hasta allá para sacarse la foto, que es lo que todos van a querer. Visitar el taller solo los torineros, porque no hay manera que tanta gente lo pueda visitar en dos días. Y acá va a haber un village con una feria de torinos, con cuadros, con merchandising, con libros, todo relacionado con el torino, simuladores, y después el sábado a partir de las 3 de la tarde vamos a recordar algunas historias con los protagonistas. Y el domingo, el mediodía, va a ser el momento más emotivo cuando les entreguen distinciones a los integrantes de la misión. Y a las 13, el auto número 3, con quien lo condujo hace 50 años, pase por aquí al frente. Ese es mi sueño. El amigo Raúl Barceló, pero vos sabés que dicen los entendidos en automovilismo, que en definitiva uno de los torinos ganó la carrera. Lo que pasa es que los habían penalizado tanto, porque no podían permitirlo los hermanos, no lo podían creer. Es así Gustavo, el torino termina ganando la carrera, son 84 horas, una carrera muy larga, dos torinos quedan en el camino y uno termina ganando la carrera. Pero ¿qué pasó? Se le había caído el caño de escape. Y entonces lo penalizan con tiempo porque superaba los decibeles permitidos y quien salió segundo se termina quedando con la carrera. Pero la sensación que le quedó a todo el mundo, no solo a la Argentina, fue que fueron los torinos y le pasaron el trapo al resto de los autos. Los torinos... Atendeme esta Mercedes Benz, Alfa Romeo... Ford, Chevro, todo, porque era la carrera del año. Cuando llegaron los torinos, que los vieron grandes, pesados, cuadrados, que tenían los números 1, 2 y 3, y cuando los estaban bajando de los barcos, decían, ese es el orden en el que se van a ir de la competencia. Y terminó ganando uno de ellos, una de esas cupé torinos preparadas para verte, Berta, y un montón de historias. Un montón de historias porque, a ver, hay una historia que siempre contaban que llegaba un momento que no podían intervenir los mecánicos y solo los pilotos podían tocar el auto. Fangio, con Berta y otros, se habían puesto del otro lado del cerco y cantaban un tango. Y en el tango, con la letra, le iban contando lo que tenían que hacer, en ese toqueteo que tenían que hacer. Hay millones de historias que se van a poder revivir ahora cuando se festeje en los 50 años. El negro esprinter aquí, cruzando la calle. Uf, imagínate. Cruzando la pared directamente. Sí, lo tenemos acá atrás. Eso sí, te morfaban en nafta los torinos. Sí, directamente. Sí, a 100 metros con 20 litros, pero no importa, eran unos autazos.